estas últimas semanas estamos un poquito monotema con las quest 3 pero es que es el tema de interés de todo el mundo incluso el mío por eso hago estos vídeos obviamente mientras tenga que decir y mi foco de atención sean quest 3 seguiré hablando de este visor de hecho tengo pendiente incluso review de dungeon of eternity que lleva una viciada de aupa y os lo recomiendo a todos no he podido ni siquiera probar red matter 1 en psvr 2 que ha salido con mejoras últimamente sé que muchas veces podría sacar el vídeo solo con enseñar un poquito de gameplay os digo lo bonito que se ve y a jugar que es lo que hace mucha gente incluso yo lo he hecho alguna vez no escondo no escondo la mano pero intento desde hace algún tiempo crear un contenido que no sea así facilón que aporte algo porque el contenido así a granel me da la sensación de que si está bien porque siempre tienes algo que ver pero no te aporta nada personalmente aún así claro si quieres crear un contenido un poquito más elaborado conlleva un tiempo y ese tiempo a veces no es posible conseguirlo así que la única manera es crear un contenido rápido que no necesite mucha edición y que tampoco necesite mucho guión o elaborar lo que vamos a decir por desgracia no vivimos de esto así que el tiempo que podemos dedicar es limitado y además no se puede estar en todo hay otras veces que aportaremos más novedades de otro visor es cuestión de según vayan saliendo cosas de interés personal pues aportaré más de una cosa o de otra así que de nuevo hoy vamos a hablar de quest 3 pero cómo se comporta en el apartado pcvr también vamos a hacer una comparación con todos los visores que he tenido como quest 2 pico 4 o incluso quest pro aunque tampoco nos vamos a ahondar muchísimo en detalles ya que este visor sólo lo he podido probar dos días entonces la información que os puedo dar va a ser los primeros resultados que me han dado las pruebas que he podido realizar hablando de quest 3 estamos ante el mejor visor para jugar en pc calidad precio versatilidad como digo tampoco puedo hablar mucho en profundidad en ciertos aspectos pero ya he podido más o menos probar mucha biblioteca he podido enredar en el rendimiento ni faltas de deciros que este vídeo está grabado dos días después de que salga el visor por lo tanto hay muchas cosas que se podrán ir actualizando y que a lo mejor dejen en ridículo ciertas cosas que pueda decir en este vídeo lo veremos en el futuro esperemos que esos cambios sean a mejor pero con las actualizaciones ya se sabe nunca apostaría nada por dónde empezamos vamos a empezar por algo fácil cómo conectamos las gafas al pc qué opciones tenemos pues tenemos dos opciones inalámbricas y una opción por cable las oficiales de oculus o meta que son con un cable vale cualquier cable 3.0 abajo os dejaré un enlace del que yo uso que tiene soporte para enganchar el cargador de las gafas y así nunca nos quedaremos sin batería aunque con la calidad que se consigue por wifi no suelo usar cable casi en ninguna ocasión aquí yo personalmente os digo que tengáis un router dedicado a las propias gafas si jugáis por wifi yo tengo un router conectado al wifi de la compañía un router wifi 6 el x6 concretamente que me costó 50 euros hace tres años y me permite ir a 2400 megabytes por segundo en la transmisión por wifi lo cual hace que consigas unas muy buenas latencias y como digo sin diferencias apreciables a simple vista con el cable aunque sí que es verdad que las latencias pueden ser un poquito mayor pondré abajo un link con un router calidad precio que recomiendo por si queréis echar un vistazo y es decir que el wifi en este visor funciona muy muy bien a comparación de otros visores se nota que el chip es superior y la calidad de conexión que consigue es mayor a lo que consigo con otros visores de hecho además es compatible con wifi 6 y bajo especificaciones podría serlo también con wifi 7 pero esto último no hay confirmación aún los programas que tenemos para jugar por wifi son air link es el método gratuito que nos ofrece meta y virtual desktop es el método de terceros que podremos descargar en la historia de meta y vale 20 euros os dejo también un link con un 25% de descuento una vez explicado esto por encima vamos a lo jugable como se ve como funciona todo pues os diré una cosa según lo probé el primer día me llevé una decepción no por cómo se veía que se veía espectacular los contrastes los colores no tendrá oled pero los negros son muy negros al menos a mí me lo parecen la excepción principal fue por el rendimiento y es que sentía como ciertos tirones aunque los fps parecía que iban perfectamente probé un par de juegos y lo aparqué porque me estaba cabreando de verdad pero todo cambió ayer lo probé con más calma usando los dos programas diferentes juegos y como digo la perspectiva ha cambiado totalmente va todo como debe de ir en buen rendimiento buenas latencias todo funciona súper suave y en cuanto a lo visual de igual manera súper nítido aún así yo creo que el air link el método oficial de meta todavía necesita ser actualizado en varias cosas ya que no nos permite usar los 120 hercios aún y creo que hay cosas por pulir para este visor mismamente virtual de estos nos permite usar el nuevo codec av1 que aunque sólo es compatible con la serie 4000 de nvidia el resultado el cual nos ha enseñado un compañero por telegram consigues incluso menos latencia que usando un codec 264 uso poniendo 120 hercios que como digo es otra cosa que nos permite virtual de estos y a ir link ahora mismo no aún así como digo la calidad visual que se consigue por air link y nitidez es totalmente perfecta así que es verdad que las latencias que podemos ver en el hud son un pelín alta y concuerdos obtenía unas latencias más bajas también es cierto que concuerdos he utilizado unas configuraciones de resolución menor y eso podría afectar aún así esas latencias más altas en lo jugable no he podido notar que se representen como tal por lo tanto el funcionamiento ha sido perfecto fluido y sin ningún tipo de retardo además como llevo últimamente diciendo con esta lente conseguimos un extra de nitidez que antes no teníamos y claro a eso le sumamos ese extra de resolución que tenemos ahora y el resultado es mucho más redondo por lo tanto si tengo que decidir de primeras cuál es el mejor programa en estos momentos diría que virtual de esto ya que se ha actualizado con las nuevas tecnologías y nos permite tener una inmediatez en cuanto a todo lo que respecta el tocar configuraciones desde la propia aplicación sin tener que complicarse la vida ya lo mejor con air link sí que tienes que complicarte un poquito más la vida tocando el debug tool y configuraciones internas del programa sé que estos detalles son un pelín técnicos y no los estoy explicando en el vídeo lo cual supone que lo entenderá el público que lleva más tiempo usando este tipo de visores pero de primeras lo que tenéis que comprender es que en virtual desktop tenéis todo en el propio programa y en air link si queréis mejorar algo os tendréis que meter en las configuraciones internas del archivo de instalación de todas formas tengo que decir que air link siempre ha sido mi preferido pero meta tampoco suele correr mucho con las actualizaciones cuando se trata de pc así que imaginemos que lo irán actualizando poco a poco hasta que consigan compatibilizar todas estas bondades tecnológicas que nos otorga este nuevo visor aún y con toda esa falta de explicaciones creo que el uso tanto visual como de rendimiento es totalmente disfrutable y perfecto estaréis viendo en estos momentos los vídeos de cómo han sido capaces de aguantarme a la máxima resolución que me permite air link y en el caso de virtual de estos la resolución equivalente sería ultra he usado 90 hercios y 200 megabytes de bitrate en h265 con juegos además muy demandantes como green gel vr que lo mueve sin problemas y además la hierba no se lleva muy bien con las transmisiones de vídeo comprimido aún y con eso no he notado compresión ninguna y la jungla se ve espectacular obviamente también me ha dado una vuelta por alix y que os voy a decir sigue siendo uno de los juegos más sorprendentes visualmente que hay y funciona de fábula también hemos ojeado con tractor o sierra squad con los mismos resultados mantiene los 90 hercios a máxima resolución sin problema no podía también faltar una visita a nuestros queridos zombies de walking dead apuntillar la máxima nitidez y de igual manera ha mantenido el tipo con la resolución máxima y para los amantes de la conducción he probado aseto corsa y tengo que decir que aquí ganamos algo que no teníamos si veníamos de un visor como pues dos o cualquier otro de lentes fresnel incluso si vienes de pico también los de pro esta sensación ya la conocen porque es algo que ellos también pueden disfrutar y es que ahora los juegos de conducción son mucho más inmersivos gracias al poder ver la lente nítida al completo y con simplemente echar un vistazo con el rabillo del ojo podemos ver los retrovisores sin quitar la vista de la carretera y tener que girar como se hacía anteriormente con todos los anteriores visores de igual manera el rendimiento me ha resultado excelente y también la nitidez a la que llega que creo que no llegan visores como pues dos o incluso te diría que pico cuatro por mi parte toca hacer una reflexión respecto a los visores si merece la pena o no cambiar a estas pues tres voy a empezar hablando de pues tres como visor y es que como visor pues tres como tal creo que sí que merece la pena me parece absolutamente el mejor visor ahora mismo a este precio con estas lentes de punto dulce infinito poder ver y leer de punta a punta solo moviendo nuestros ojos la única pega que le he podido encontrar a estas lentes es un pequeño brillo llamada contaminación lumínica que se puede vislumbrar alguna vez en la lente pero es muy reducido y para nada empaña o molesta en el uso del visor pasa en situaciones muy concretas y jugando no se nota absolutamente nada hay gente que también comenta que en escenas súper claras como si puede ser un cielo o algo totalmente blanco puede notar un poquito de mura yo lo he estado buscando y os juro que no he visto nada también hablan de cierto ghosting no puedo decir que lo he visto porque ni he notado el ghosting he notado el mura yo por mi parte vale habrá gente que lo pueda notar o que lo ha visto yo lo he estado buscando y no puedo decir que lo tiene porque yo no lo he notado y por supuesto la mayoría de los usuarios no creo que ni se den cuenta de esos pequeños detalles el tracking responde perfecto como debe y sí que es cierto que la comodidad es bastante mejorable pero bueno esto se arregla comprando un strap sino de unos 20 euros y asunto solucionado además apuntillar debes tener en cuenta que si quieres usar este visor en tu pc debes tener un pc incluso más potente que lo que movías con quest dada la resolución que este visor mueve yo estoy usando una 3080 y debo decir que mantiene el tipo totalmente y ahora vamos a las comparaciones respecto a si merece la pena cambiar de quest 3 viniendo de quest 2 pico 4 o incluso quest pro aquí va a depender de muchos factores principalmente factores personales vamos a empezar por quest 2 tienes quest 2 y estás muy a gusto con cómo funciona y cómo se ve no ves necesidad de necesitar cambiarlo pues quédate como está no te compliques si por el contrario ya estás aborreciendo este visor tienes ciertos problemas quieres más pobre las lentes ya te cansan quieres un cambio y una evolución en todos los sentidos da el salto sin dudar puede que incluso al principio no notes un gran cambio pero cuando lleves unos días con quest 3 hay amigo y quieras probar de nuevo las quest 2 no vas a querer volver así que la decisión es tuya con pico 4 la cosa no es tan bestia como con quest 2 respecto a pcvr y es que este visor tiene una resolución equivalente a la de quest 3 aunque quest 3 tiene un poquito más de fob la lente te otorga mayor nitidez y es de mejor calidad incluso los colores son un poquito mejores además del propio punto dulce de igual manera que comenté con quest 2 si has comprado este visor y estás a gusto con él puedes seguir disfrutando de él sin miedo la peor parte de este visor sin duda es el assistant de pico la aplicación nativa para usar el cable o el wifi el cual no ofrece una calidad que haga justicia a las características del visor y es necesario usar virtual desktop para poder exprimir al máximo el uso del pc si estás dispuesto a soltar el mandangón por conseguir algo mejor o que estás cansado de ciertos fallos que te puede dar pico no creo que el cambio a quest 3 te decepcione para nada pero si hablamos respecto al precio de entrar a un visor que funcione bien en pcvr obviamente pico al ser más asequible y tener una calidad visual más que decente lo hace seguir siendo una opción para mucha gente como última comparación de visores la joya de la corona pues pero estas gafas las tuve un par de meses y me dejaron boquiabierto sobre todo en cuanto a nivel visual se refiere esas lentes probarlas por primera vez es un cambio de paradigma de hecho el haber probado esas gafas me han hecho que al probar pues tres no me sorprenda me ha dado la sensación de no haber dado un gran salto porque al fin y al cabo es algo que yo ya había probado y sabía que existía por el contrario puedo decir que sin duda no me ha decepcionado si eres un usuario pensando en pasar a quest 3 o quest pro o cambiar de quest pro a quest 3 te voy a hacer un pequeño resumen primero tienes que ser consciente del precio que vale quest pro 1200 euros contra 550 que es lo que vale quest 3 esto para empezar para los que ya tengan el visor de quest pro este argumento les resulta inútil pero ahora voy a contar algo que os puede interesar a los dos tipos de usuarios si en el uso que le vas a dar al visor o le estás tan priorizas el ley tracking el seguimiento de ojos además la pantalla qled que te ofrece mejores contrastes y negros un poquito más puro los mandos con tracking completo de quest pro aunque hay que decir que muchas veces se vuelven locos también puedes tenerlos en quest 3 pero claro valen 300 euros por lo tanto el precio de quest 3 a los mandos que te queda casi en pues pero como digo si ves que para ti esto que acabo de mencionar es importante o incluso imprescindible sin duda necesitarías ir a por quest pro ya que es el único visor que lo ofrece y a este precio en estos momentos también hay que tener en cuenta que si se esperan actualizaciones continuas en pro creo que no va a ser el caso y no es el objetivo principal de meta por el contrario creo que con quest 3 sí que va a recibir bastante más soporte por parte de meta de todas formas recordad que en este vídeo estamos valorando la pvr el uso de los visores con pc pues tres por ejemplo no tiene y tracking por lo tanto no puede hacer el fixe hobbit rendering que hace que se vea nítido justo donde miras y que hay ciertos juegos que puede ayudarte mucho en el rendimiento aunque prácticamente son cuatro juegos en lo que lo puedes usar pero si es el caso de que se usa en el juego que tú quieres los cuales suelen ser algunos tipos de simuladores como de aviación o alguno de coches puede hacer que el rendimiento se multiplique en tu caso y entonces ahí también te merezca la pena tener el eye tracking en quest 3 por contra tienes más resolución y las lentes son bastante similares a las de quest pro aunque como digo la pantalla no llega a tanto contraste como las de pro ya que es un lcd aún así diría que la calidad que tiene es bastante aparente por lo tanto si tienes que comprar el visor de nuevas entre pues tres o cualquier otro visor incluso pues pro te recomendaría de cabeza pues tres pero en cambio si eres usuario de quest pro seguramente no te merezca la pena cambiar principalmente por el dinero que pagaste por ese visor y por las ciertas especificaciones que a lo mejor estás usando con pues pero en cuanto al uso del pico 4 pues también te puedes pensar el cambio no es obligatorio porque la calidad que consigues es muy buena pero si quieres una cierta mejora pues tres te la aportará y bueno si estás dispuesto a pagar un poco más pues tendrás ahí pues tres en caso de que quieras cambiar para terminar y esta es la opinión que me ha podido forjar en estos días pues tres me parece el mejor visor que puedes encontrar ahora mismo para pvr y el más equilibrado en estos instantes no estoy diciendo que sea perfecto para nada aún así os recuerdo que el visor está recién lanzado las actualizaciones irán viniendo y deberían ir mejorando el software de las mismas el soporte de meta como he dicho antes se espera que sea bastante activo por lo que en ese sentido creo que podemos estar tranquilos y poco más que añadir darle like para ayudar a posicionar el contenido dejado un mensaje con vuestra opinión sin miedo y pensáis igual o no todos los comentarios desde el respeto son bienvenidos suscríbete si te mola y no olvides entrar en el canal de telegram si quieres estar al día de todo charlar o preguntar cualquier cosa ahora sí me despido bye bye hasta luego